Nunca digas que te vas sin querer regresar Cuando de ti me enamoré, cuando cien años ya te amé Llévame siempre al recordarme Viéndote bailar en aquel cerro coronel Y ya mil veces te besé y no lo niego me clavé Llévame siempre al recordar Te he visto enfrente, sonriente, valiente Te quiero tanto Vestido blanco en el medio de tu alma Te quiero tanto Me duele fuerte pensar que algún día te encuentras en ti Te siento al cantar y al escuchar cualquier canción bonita Que hable del amor, de lo que siento ayer Y yo siempre te llevo al despertar Te vi a los ojos bien Siente cariño fiel Si me rompiera aquí Esperaría por ti Te he visto enfrente, sonriente, valiente Te quiero tanto Te quiero tanto Vestido blanco en el medio de tu alma Te quiero tanto Me duele fuerte pensar que algún día te encuentras en ti Me duele fuerte pensar que algún día te encuentras en ti Te quiero tanto Te vi a los ojos bien Sentí cariño fiel Sin me rompiera aquí Espera por ti Espera por ti